Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, Los Evangelios de Fon Lucifer, a través de la emisora YBPN. Este programa llega a ustedes a través de YouTube, gracias a nuestros patrocinantes, la Fairnail & Style, y el mejor restaurante de la ciudad, la Goya Lakaku Chicken. Así que, queremos enviar un saludo a un amigo muy apreciado, a nuestro coach de nutrición, a nuestro nutricionista y experto en dietas y training para todos aquellos que queremos bajar la panza, nuestro gran amigo Rubén. Un abrazo Rubén y gracias por sintonizarnos. También sabe hacer unas tremendas hamburguesas. Un muy buen anfitrión, nuestro amigo Rubén, fiel, asiduo a sus Evangelios de Fon Lucifer. Bueno, muy bien. ¿Sabes que yo, la primera vez que yo escuché permiso de trabajo, ¿para qué carajo tú necesitas un permiso de trabajo? Se supone que todo el mundo tiene que trabajar. El que no estudia, trabaja. El que no trabaja, estudia. La primera vez que yo escuché permiso de trabajo, también la primera vez que escuché palabras como extranjero, carné de residencia, permiso de estadía. Fue fuera de Venezuela. Yo viví la Venezuela de los 80 y la Venezuela de los 90. Conmigo convivieron personas de todas las nacionalidades, tanto donde yo viví, en los diferentes sitios donde viví. Viví en Caracas, viví en Valencia, viví en Mérida, viví en Maracaibo. Y viajé por todo el país, anduve mucho por Oriente, por Puerto de la Cruz. Conocí los campos petroleros que existieron. En mi época ya no existían, ya eran así. Ya no eran campos petroleros, era como una especie de club. Para la gente que trabajaba en las petroleras, ¿no? En PDVSA. En fin, rodé por todo lo largo y ancho de nuestra geografía. Tuve, grande tengo todavía, grandes amigos portugueses, españoles, chinos, de todos lados. Tuve novias, como todos los venezolanos. Tenías una novia que era gallega, te dijeron una novia que era portuguesa. Tenías una novia chilena. Bueno. Nunca en Venezuela escuché esas palabras de permiso de trabajo, ni en mi época de estudiante, ni en mi época ya de profesional ejerciendo ingeniería y en todos los trabajos por donde pasé. Tenía amigos que trabajaban conmigo, no eran venezolanos, pero nunca les escuché hablando del permiso de trabajo, ni en que tengo que ir a renovar el permiso, ni la estadía, ni que tengo que salir del país cada cierto tiempo para que me sellen el pasaporte para volver a entrar. Nunca, nunca nada, este tipo de cosas para mí eran totalmente desconocidas hasta que viví fuera del país un tiempo. ¿Por qué digo esto? Bueno, todo esto tiene pros y tiene contras, como todo en la vida, ¿no? Los venezolanos, y esto tocamos madera porque de verdad esto fue un don que tuvimos, no sé si todavía lo tenemos. Esto es un don que los venezolanos tenemos, de que nosotros jamás discriminamos a nadie por ningún motivo que no sea tal vez mental o cultural o intelectual. Ahorita explico, en Venezuela no se discrimina a nadie por el color, no se discriminaba a nadie por su credo, por su nacionalidad, por su orientación sexual, no. No, en Venezuela se discriminaba, y personalmente yo todavía discrimino a gente que está fuera de los parámetros de ser un ciudadano próspero o ser un ciudadano bueno. Por ejemplo, yo discrimino a los malandros, a los violadores, a los narcochavestias, a los narcotraficantes, a los traficantes de armas, a todo el que esté fuera de la ley. Ese yo lo discrimino y la mayoría de los venezolanos, en general, la sociedad venezolana los discrimina. Ojo, un aclaratorio importante. Cuando yo hablo de Venezuela y de los venezolanos, y me refiero tanto al tema de Venezuela, hablo de la Venezuela de la Cuarta República, la Tercera, la Segunda y hacia atrás. La Quinta República ya dejó de ser la Venezuela con B chiquita y Z que nosotros conocemos y que nosotros vivimos. Esta Quinta República es una Venezuela bananera con B de banana y con S. Es la Venezuela narcochavestia, en donde cualquier cosa que yo diga o a cualquier cosa que yo me refiera, en buenos términos, no tiene nada que ver con esto. Cuando digo, no, la Venezuela que vivimos, donde éramos chéveres, donde fuimos buenos, donde aceptamos los extranjeros, me refiero a la Venezuela de la Cuarta República de los años 90 hacia atrás. Es bueno hacer la aclaración, ¿no? Porque de repente la gente dirá, bueno, y este loco que está hablando, en Venezuela ni siquiera hay extranjeros. Por supuesto que no hay extranjeros porque ahora es un estado criminal gobernado por diferentes mafias y no tiene nada que ver con la Venezuela que nosotros vivimos y a la cual nos referimos siempre. Así que, pues me sorprendió mucho escuchar estas palabras de permiso de trabajo y residencia y todo esto. Siempre tuve la idea de que por lo general eran los gringos los que se ponían con esta payasada. Creo que los australianos y así algún par de países que se ponen con esta payasada, que creen que ellos hacen pupú dorado, ¿no? Porque se ponen con todas estas tonterías. Sí, ciertamente debe existir una mediana autoridad migratoria. Si es verdad, deben haber ciertos controles. No debe dejarse entrar a los países personas indeseables, personas con prontuarios criminales, personas que no vienen a aportar nada para ácidos, vagos, maleantes, prostitutas, gente con problemas de ley, etc. Pero el resto, en general, los seres humanos todos somos iguales, todos nacemos, todos nos reproducimos, todos comemos, todos calamos y todos nos vamos a morir. Punto. Todos somos exactamente iguales. Yo no comparto, jamás he compartido y jamás he aceptado tener que ir a la embajada de Estados Unidos a pagar 150, 170 dólares para que ellos evalúen si me dejan ir a su país. What the fuck, man? ¿Qué carajo es quién se creen ustedes? Invítenme y yo voy, pero yo no voy a ir a tu casa. Toma, te pago 150 dólares, te espero afuera, sentado en la acera, mientras que tú decides si me dejas entrar o no me dejas entrar en tu casa. ¿Quién carajo eres tú, chicos? Oh, that's. Yo puedo ir a cualquier otro país sin necesidad de pagar 150 dólares y sin necesidad de que ellos decían si puedo o no entrar a su país. Esto es una cosa absurda y yo no entiendo cómo la gente cae en esa tontería, ¿no? Por allá de Mickey Mouse. Pero bueno, cada loco con su tema. Lo cierto es que en Venezuela nunca se discriminó a nadie por su raza, por su credo, por su color. Señor, tú ibas por la Caracas de los 80 y de los 90 a la panadería y el panadero, como buen panadero, era Portu, un portugués de las Islas Azores, de Madeira, de Funchal y uno lo trataba con aquel cariño. ¡Ey, Portu! ¿Qué pasó, dame dos panillas? Medio kilo de jamón ahí, ponme cuarto kilo de queso paisa. No tiene diablito el Portu. Dame un litro de leche, un litro de jugo. ¡Ey, Fusei, Fusei, no tengo punto! Bueno, no importa, yo te pago un efectivo. Y ahí es una relación, la hija del Portu estaba bonita, las portuguesas son bellísimas. Yo tuve una novia bellísima llamada de Abreu, que bueno, una de las novias más bellas que yo tuve, una venezolana de descendencia portuguesa. Catirita, pecosa, bella, bella, bella. Y uno siempre le echaba los perros a la hija del Portu. ¡Mero, pues usted no está aquí enfalando con la hija mía! ¡Pues usted viene a comprar pan! El Portu se ha rechado, uno le echaba los perros a la hija del Portu. Lo mismo pasaba con el gallego. ¡Ey, qué pasó gallego, coño! ¡Esto es gallego, es bruto, carajo! ¡Esto es gallego, son brutos! Así como los gochos. Existía esa broma, ese chiste, esa chanza. Pero era sana, ¿sabes? Nunca fue abusadora, nunca fue falta de respeto, nunca fue grosera. Coño, tú querías comer sabroso, te ibas para la Candelaria, en Caracas, todos los restaurantes gallegos, españoles, la Cita, la Tertulia, el Mesón Segoviano, la Tasque Colón, el Barco, el Rescan. Bueno, para usted de contar, yo me recorrí todos esos restaurantes de la Candelaria, en todos comidas, en todos goces. Y la atención, ¡Gallego, tráeme los más! ¡Gallego, qué vino es bueno! ¿Qué vino tienes ahí? ¡Mire esta paella, tráeme el aceite de oliva! A mí me le pone aceite de oliva a la paella, Gallego. No me va a salir con una vaina. Y así se trataba uno con todo, con los portugueses, con los españoles, los italianos. Líganme, el Club Ítalo, allá en el este. El Club Ítalo, bueno, ¿cuántas veces uno no se rompió el Club Ítalo? Las fiestas del Club Ítalo eran monumentales. Y uno siempre jodía con los italianos. ¿Qué pasó, mafiosos? ¿Cómo está la vaina? Macarrones. Mi amigo Ítalo, Flaviano, que se me fue para Italia ahora. Grandes amigos italianos. Otro amigo que tengo en Miami, que vivía en el Junco, de descendencia italiana. Y su papá falleció reciente en paz de cáncer. ¿Qué está fallando, Ray? ¿Qué está haciendo? ¿Cuánto cariño? ¿Cuánto no compartimos momentos tan agradables que te vienen a la memoria? De que compartiste con tanta gente extranjera. Y en Venezuela éramos iguales. No eran extranjeros. En Venezuela nunca le paró si era o no era, de dónde, nada, nada. Ahí ibas al trabajo y tú, los extranjeros iban y pedían trabajo. Y los venezolanos le daban trabajo. O los venezolanos pedían trabajo en las empresas de los extranjeros. Y todos éramos exactamente iguales. Mira, yo recuerdo una, yo tenía un amigo, bueno, no era antes, no era el gran amigo. Era un conocido, trabajaba conmigo en Cannes TV. Un chileno. Este chileno, en algún punto, en una reunión donde estuvimos, una fiesta, conoció a una, yo fui con mi novia. Y el tipo empezó a echarle los perros a mi novia. Un chileno abusador, pues. Así como pudo haber sido un venezolano abusador, un colombiano abusador. Bueno, este era chileno. Chileno. El tipo me quería zamuriar a la novia. Yo por eso no iba a agarrar golpe al chileno. O no por eso iba a decir a todos mis amigos venezolanos. Vamos a joder a los chilenos y vamos a agarrarle bronca a Chile. Ahora todos los chilenos van a pagar por culpa de este chileno. Y la xenofobia, chileno el coño, chileno. No. Ni siquiera uno le decía chileno. Uno lo llamaba por su nombre. Mira, Pedro Pérez, tú y tal, ¿qué es lo que te pasa? Loco, haz la novia mía, el patro, huevón, Iván y tal. Pero no se le discriminaba por ser chileno ni se tomaban acciones en contra de la comunidad chilena. ¿Sabes cuántos ecuatorianos robaban en el bulevar de Sabana Grande? Tenía grandes amigos, mi amiga Miriam, mi amigo Pablito. Él tenía una peluquería ahí en el bulevar de Sabana Grande. Y trabajaban ahí, eran puros ecuatorianos. Yo recuerdo, a veces me iba a cortar el pelo ahí donde Pablito. Y ahí eran puros ecuatorianos. Yo nunca recuerdo a ellos asustados. Que vienen inmigración, que miras, que la policía, que nos vienen a pedir papeles. Que me van a cerrar el negocio, que me van a multar. Pero jamás a esos ecuatorianos se les trató como si fueran venezolanos. Y se les aplicó la misma ley que se le aplica a cualquier venezolano. Sin ponerle multas, sin ponerle trabas para que sacaran papeles de algún documento que necesitasen. Iban al seguro social y se les atendía. No se les pedía una partida de nacimiento apostillada y un documento de las pulgas de los perros. Del certificado de fumigación del perro de su tataranieta, de su tatarabuelo. No, nada de eso. Se les trataba por igual. Es increíble como los venezolanos fuimos tan receptivos. Y tan buena vaina con todos los extranjeros. Los extranjeros llegaron a Venezuela y hicieron lo que les dio la gana. A veces los extranjeros mandaban más que los venezolanos. Y uno por eso nunca la agarró contra los extranjeros. Nunca. Yo nunca recuerdo. Nunca. Nunca. Yo nunca recuerdo algún venezolano diciendo cosas como por ejemplo. No, estos extranjeros del coño. Que vienen para acá y nos quitan el trabajo. Ahora yo no tengo trabajo porque el trabajo se lo dan a los extranjeros. Nunca escuché a un venezolano mariquito llorando así como mariquito quejándose por eso. Nunca vi ni escuché una venezolana diciendo. No, porque ahora están extranjeras. Vienen para acá y nos quitan los novios. Porque ellas están buenas. Porque son bonitas. Y ahora nosotros aquí. Nunca. Todo lo contrario. Todo se le trató por iguales. A todo se le quería. Mira. Hay una anécdota que muy poca gente conoce y sé que muy poca gente conoce porque lo he hablado con varias personas y la gente se queda así como asombrada. No sabe. Durante los años 30 salieron de Europa dos barcos. Siempre me olvido el nombre de uno de esos barcos. Uno era el Conisec y el otro no me acuerdo. Eran dos barcos que venían cargados de judíos. O sea que a los judíos nadie los quiere en ningún país. Si los quieren, los quieren por conveniencia. Estos judíos los echaron de Europa. Fueron a Inglaterra, no los quisieron. Fueron a Nueva York, no los quisieron. Fueron a México, no los quisieron. Bajaron a Nicaragua, no los quisieron. Y ahí iban otra vez a regresarse a Europa cuando el general Eleazar López Contreras, el presidente de Venezuela de esa época, telegrafió al buque y le dijo, vénganse para acá que aquí los recibí. ¿Qué carajo? Recibieron los dos barcos en el puerto de La Guaira y estos judíos llegaron a Caracas, los atendieron, les dieron trabajo, los integraron a la comunidad, florecieron, se hicieron miembros y parte y parte de la comunidad venezolana y se les trató como venezolano. Venezuela fue el único país, el único país en el planeta Tierra que recibió estos dos buques llenos de judíos que andaban del timbo al tambo por todo el mundo porque nadie los quería recibir. Nosotros los recibimos, los aceptamos, los abrazamos, le dimos papa, le dimos trabajo y se integraron a la comunidad. Los españoles, ¿sabes cuántos españoles no salieron de la península ibérica cuando franco, pateados, hambrientos, harapientos, desnutridos, con niños en brazos, pelando más bola que el venado 14? A Venezuela llegaron, se les abrazó, se les dio comida, se les dio trabajo, se les dieron papeles, ninguno se le dijo extranjero al coño, vienes para acá, quítame mi trabajo. No, nunca, jamás. Y eso lo juro y lo perjuro y yo lo viví. Nadie me echa el cuento, no lo estuve inventando. A todos los extranjeros se les trató por igual. Si algún extranjero, alguna persona de alguna nacionalidad cometía un crimen, como muchos lo cometieron, como muchísimos. Hubo uno por allá que le llamaban el tigre, no sé, el tigre de mamera, el devorador de una cosa, así un hombre. Fue un italiano que mató a un gentío. Yo no recuerdo que los venezolanos empezaron a agarrar la contra de los italianos. Vamos a cerrarle el negocio, vamos a quemarle la vaina a los italianos, vamos para el clubista, los maté italianos. No, bueno, fue un italiano que la cagó y bueno, por culpa de ese italiano nos van a pagar todos los italianos. Peruanos, peruanos, a mí, a mí, a este que tú ves aquí, a este que tú ves aquí, lo robó un peruano. El peruano me apuntó con una pistola y me robó. Y yo sé que era peruano, como habló, con la nariz, la forma, pensé en principio que era ecuatoriano, pero inmediatamente en lo que habló se delató que era un peruano. Ah, pues yo iba a agarrar a los peruanos en Venezuela, le iba a caer a palo. Cuanto peruano me encontrase en el camino, le iba a caer a palo porque a mí me robó un peruano en mi país. ¿Qué es eso? ¡Eres tonto! Y te puedo poner, bueno, cualquier cantidad de ejemplos de extranjeros que fueron a Venezuela y se les trató como uno más de la familia. Los venezolanos nos mezclamos con ellos, hicieron familia. Hoy en día hay una mezcolanza de que tú no sabes de dónde carajo eres porque en tu familia hay un chileno, hay un peruano, hay un ecuatoriano, hay de todo. Tuvo todo. Los mismos gringos canadienses, los europeos del norte, alemanes, habían comunidades alemanas, los gringos. Afortunadamente nosotros no sufrimos de apartheid como muchos otros países. El apartheid de Sudáfrica, que es el más famoso. Nosotros tuvimos a los gringos que vivían en los campos petroleros, pero estos gringos no tenían un apartheid. A los campos petroleros entraba gente y los gringos salían y compartían y se acostaban con las venezolanas y se mezclaban y les gustaba ir para la playa y fumaban marihuana en la costa, en choroní, tomaban canelita y tomaban guarapita. Los gringos se integraron en la comunidad venezolana al punto que se quedaron. Se querían quedar y no se querían ir. Cuando se acababan las concesiones petroleras, los gringos se quedaban. No se querían ir porque se les trataba igual. Era uno más del montón. No hubo apartheid nunca de parte de ellos hacia nosotros, ni hubo discriminación de parte de nosotros hacia ellos, afortunadamente. Fuimos una sociedad receptiva, fuimos una sociedad muy dada a querer a todos los que llegaban a nuestro país. Y el cuento puede ser infinito porque habrá cualquier cantidad de anécdotas en 100 años, ¿verdad? En 200 años, porque esto va más allá. Desde la época de la colonia que estaban los españoles en Venezuela, luego vinieron los libertadores. El mismo libertador, el libertador presidente de Don Simón Bolívar, trajo extranjero a los ingleses, a los irlandeses, a algunos franceses para que pelearan en la guerra de independencia y les ofreció muchas cosas para que se quedaran en Venezuela y de hecho se quedaron. Perú de la Croy, bueno, para ustedes contar. Ferguson, en paz descanse, que lo mataron en Bogotá. Fue decante el libertador Simón Bolívar. De manera que nosotros hemos tenido una historia de más de 200 años de un efervescente amor y cariño y receptividad para con los extranjeros. Nunca se discriminó y nunca se tomaron represalias con tal o cual porque alguno de esa comunidad cometió un acto indebido o cometió algún delito o algún crimen. Fíjense que no es nombraba a Colombia. ¿Por qué no es nombraba a Colombia? Pues Colombia es una excepción a la regla. Colombia es un caso aparte. Nosotros nunca consideramos a los colombianos si a los extranjeros no los considerábamos extranjeros como tal. A los colombianos menos. En Venezuela había barrio Colombia. Se guisaba la bandera de Colombia. Se cantaba el himno nacional de Colombia. Los colombianos y los venezolanos comimos la misma lata de diablito. Cagamos en la misma poceta. Y nos bañamos en el mismo río. Compartimos la misma novia. Los venezolanos y los colombianos hemos tenido una historia de amor, dolor y sufrimiento desde que el mundo es mundo. Y aquí no hay nada que hablar. Yo a veces escucho compatriotas míos diciendo no, es que estos colombianos del coño me provocan ahí y metenle un pingazo y rompele la regla. No existe Venezuela sin Colombia y no existe Colombia sin Venezuela. Es lamentable, lamentable desde todo punto de vista incluso para el futuro que nosotros nunca hayamos tenido unos estadistas como lo fueron Santander como lo fue el Libertador como lo fueron grandes prohombres que tuvimos en la época de la independencia y posterior a la independencia que se juntasen y tratasen de reagrupar nuevamente lo que fue la Gran Colombia. Nunca, nunca. Y tú hablas de la Gran Colombia y dices no, tú eres un soñador eso es una utopía eso no se puede dar. Coño. Se vinieron los alemanes con los franceses y los ingleses en la Comunidad Europea. Bueno, que hubo falla que los ingleses se salieron pero todavía hay Comunidad Europea todavía hay euro. Y ellos tenían diferencias infrancables empezando por el idioma. Colombia, Venezuela y Ecuador pues empezamos a hablar del mismo idioma igualito. Tenemos las mismas malas mañas los tres. Pero no tenemos estadistas con visión de futuro que piensen eso. Todo lo contrario. El mariscal de Ayacucho el gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre en una de las últimas cartas que le escribe a su excelencia el Libertador Presidente le escribe una profecía que a los patriotas como yo porque yo soy un patriota y a todos los patriotas le revienta los tuétanos de los huesos cada vez que recuerda las palabras de Sucre. Palabras más palabras menos y que me perdone por citarlo el gran mariscal de Ayacucho le escribe al Libertador hemos sembrado tan profunda la semilla de la independencia y la libertad que estos pueblos ahora pretenden independizárselos unos de los otros. Se refería a los pueblos de Ecuador de Colombia o la Nueva Granada y Venezuela porque se fracturaba y se desquebrajaba la gran Colombia echando por el piso echando tierra los sueños del Libertador y de todos los grandes estadistas que pretendían la unión en una sola patria para hacer frente al reto del concierto de nación. Nosotros no lo entendimos nuestros políticos nuestros sinvergüenzas políticos entendieron todo lo contrario nuestros políticos entendieron de que cada uno tenía que tener su reino que cada uno tenía que gobernar y cada uno tenía que tener su cuota de poder y cada uno se merecía ser el gobernante porque se lo había ganado les suena ya voy para allá yo sé que ya a muchos les está sonando pero ya vamos para allá cada uno quería tener su poder su finca su territorio en donde gobernase y pues se dio la cosiata se desintegró la gran colombia y nos vemos como nos convertimos en lo que somos hoy en día ¿qué somos hoy en día? tres pueblos miserables muertos de hambre que en el concierto de naciones se nos considera el patio trasero de una potencia y nosotros mismos yo escucho horrorizado se me paran los pelos cuando escucho algunos tarados bobositores decinos nosotros somos el patio trasero de los Estados Unidos tienen que venir ayudando porque se les alborotó el patio trasero si serán comer shit estos tipos cuando tú mismo te consideras el patio trasero porque tú no tienes dignidad la carta de Sucre continuaba diciendo esta tierra que tanto nos ha costado darle la libertad muy pronto será dividida en pequeños reyesuelos en donde gobernarán pequeños perdón me equivoqué retrocedo es que citar al mariscal de Ayacucho un tonto como yo citando a un monstruo de la gloria de los cielos es difícil esta tierra que tanto nos costó darle la libertad a la independencia muy pronto será dividida en pequeños reinos en donde gobernarán pequeños reyesuelos que la la minarán de anarquía y una tiranía peor a la del reino de España y a la de la colonia se servirá sobre estas tierras a eso me refería y a todos que son más avispados que yo saben a dónde voy a quitar a la prueba un botón tenemos reinos comandados por pequeños reyesuelos Diosdado es un reyesuelos Maduro es un reyesuelos los dos tareas son reyesuelos y cada uno tiene su cuota de poder en su pequeño reino dividieron esta tierra la volvieron un asco la volvieron un garito y prácticamente pues es un burdel hoy en día qué visión de futuro tuvo el gran mariscal de Ayacucho cómo fuimos tan ciegos en 200 años que no nos dimos cuenta de hacia dónde íbamos y hacia dónde nos llevaban estos bobositores y estos politiqueros basura que fueron los que heredaron las tierras que quedaron de la independencia dividieron a Colombia la convirtieron en un en un patio y hoy en día pues somos eso somos pequeños reinos gobernados por pequeños reyesuelos en Ecuador otro tanto con Lenín antes con Correa en Colombia ni hablar con el ELN la FARC y el narcotráfico y en Venezuela pues ya sabemos el narco chavestialismo que hasta convirtió hasta eliminó la nación venezolana y la convirtió en esta Venezuela con B de Bolívar y ese de Santiago y ahora nosotros los que en alguna época nos bajamos los pantalones y le dimos una calurosa bienvenida y les aceptamos como iguales a todos a todos los que de todos los continentes llegaron a nuestra tierra a ser parte nuestra y a vivir junto con nosotros ahora ellos pues simplemente nos ponen visas nos ponen trabas nos echan los españoles nos llaman Sudaca ¿qué haces aquí? está para tu tierra Sudaca es increíble es increíble una ecuatoriana una venezolana estaba por allá en Ecuador y la agarraron a palo porque las ecuatorianas estaban celosas de que esta venezolana era más bonita que ellas y todos los hombres estaban enamorados de ella y ya no le paraban a las ecuatoriales entonces la agarraron a palo en el Perú querían quemarle un refugio donde habían venezolano porque un venezolano robó entonces bueno hay que matar a los venezolanos una cacería de brujas con los venezolanos en Panamá una venezolana habló paja de los panameños cosa que está mal pero entonces la agarraron en contra de los venezolanos hay que matar a los venezolanos hay que joder a los venezolanos y así en muchísimos otros países en Chile en todos lados pues agarraron así en contra de los venezolanos los mexicanos coño cuando estaba Noriega cuando estaba Stroessner cuando estaba Spinochet cuando estaba Franco en todos estos países ¿a dónde carajo fueron a parar todos estos seres humanos que salieron desplazados que salieron con una mano adelante y una mano atrás sin un carajo ni siquiera un bocado que metes en la boca con sus niños en brazos muchas veces ¿a dónde fueron? no fueron a Venezuela no los atendimos nosotros no le dimos cobijo no los tratamos como iguales cuando alguno de ellos la cagó cuando alguno de ellos robó cuando alguno de ellos cometió un crimen nosotros le hicimos una cacería de brujas vamos a cagarle a palo a todos los panameños vamos a joder a todos los españoles no al que cometió el crimen se le condenó por supuesto al que atentaba en contra de la ley se le condenó pero no por culpa de eso iba a pagar todos los paisanos de él así que bueno este es el mundo que nos tocó vivir esta es la pesadilla que predijo el gran marical de Ayacucho que viviríamos de hecho vivimos y bueno aquí no hay que hacer un llamado a nadie yo no hago llamado a nadie cada quien que tire su piedra pero si es importante que reflexionemos respecto a eso quienes debemos reflexionar respecto a eso no la comunidad internacional muy internacional me vale un carajo los que debemos reflexionar con respecto a eso somos nosotros porque nosotros algún día vamos a regresar esta pesadilla narcochavestia no va a durar toda la vida y si dura toda la vida bueno la cagamos y nos jodimos pero si algún día el telón cae si algún día regresamos a nuestra tierrita bueno habrá que tomar medidas ya no podemos ser tan receptivos como lo fuimos ya no podemos ser tan buenos como lo fuimos y pues ya será momento y será hora en que pues se escuchen palabras como permiso de trabajo como visa como que tienes tres meses para salir y sería el pasaporte pues si no te van a deportar o como para que te digan bueno si no tienes el papel apostillado de tu tatarabuelo con la firma del vecino de tu tataranieto y una foto de las pulgas del perro de la sobrina de tu tío pues no te vamos a dar seguro social a nosotros también nos va a tocar pasar esas facturas ¿verdad? porque no es justo no es justo que ahora cuando nosotros estamos rejodidos y andamos por el mundo mendigando nos traten como basura porque bastante bastante que cobijamos a muchos y bastante que le dimos hogar a muchos y bastante que le dimos comida a muchos que ahora nos tratan como basura en su país no todos yo no generalizo yo no caigo en el error de decir que todos pero si muchos y la única reflexión aquí es para nosotros mismos solamente para nosotros mismos lo demás cada quien que tire su piedra otra vez de manera que cuando los venezolanos decimos el país lo jodimos nosotros los venezolanos también hay que incluir en la lista el país lo jodimos nosotros los venezolanos y todos los extranjeros que estaban en Venezuela que hicieron cuando vieron que el barco se estaba hundiendo agarraron la de Villadiego se fueron para el carajo y nos dejaron que nos hundiéramos con la soga al cuello y ahora vamos a tocar la puerta y ahora nos joden porque no solo jodimos el país los venezolanos en Venezuela habían 5 millones de extranjeros cuando empezó la tragedia chavestia así que también fueron parte del daño y del caos en el que fue a parar el garito que hoy en día tenemos por patria pero bueno algún día caerá el telón algún día esta pesadilla pasará y pues llegará el momento de hacer las cosas como lo hacen los gringos cobrar 150 dólares a todo el que quiera ir a disfrutar de los beneficios y de las bondades de esa tierra a ver si le evaluamos y evaluamos a ver si lo dejamos entrar o no lo dejamos entrar porque si los gringos cobran 150 dólares para evaluarte a ver si tú puedes entrar o no para nosotros también lo que es igual no entramos o con los chinos con todos aquellos no es venganza no es revanchismo es justicia y es hacer las cosas bien como las hacen los demás como las hacen